¡Hola mi gente! Aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Trump. Ante todo quiero darle las gracias a todas esas personas que han entrado a Facebook Live, que he hecho dos ocasiones y eso. Quiero darle muchas gracias. Pero hoy yo quiero reflexionar. Ayer yo toqué este punto en esa directa, como le dicen, ¿no? Yo quiero tocar un punto, reflexionar sobre un punto que yo toqué ayer, pero lo pasé por la ribita, porque me doy cuenta que en Facebook Live no te da tiempo a dar tu verdadera opinión, ¿no? Porque es muy... No es que siempre es mi verdadera opinión, pero no me puedo concentrar en esa opinión. Mira, en esta reflexión que yo quiero hacer es sobre cómo en Miami se ha abusado de la palabra comunista. Se ha abusado de forma tal que hoy yo siento que cuando a ti te dicen, tú eres comunista, es un honor. Es un honor ser comunista en Miami, porque ser comunista en Miami no representa literalmente lo que quiere decir la palabra. Ser comunista en Miami representa ser diferente. Pensar por tu propia cabeza, no guiarte por el pasado, sino ser una persona que tiene sus propias ideas, ¿me entiende? Porque aquí en Miami estamos acostumbrados a que si usted está en contra del embargo, usted es comunista. Usted está en contra del Partido Republicano, usted es comunista. Usted está en contra, en este caso, de Trump, usted es comunista. Usted está a favor de Obama, usted es comunista. Usted le gusta ir a Cuba a ver a su familia, usted es comunista. Usted le gusta el color rojo, usted es comunista. ¿Me entiende? Se ha abusado, se ha abusado tanto de esa palabra comunista. Que cualquier cosa que ya no representa eso, ¿me entiende? Yo siento que para mí es un honor cada vez que alguien me dice a mí, comunista, vete para Cuba. Yo siento que es un honor. Tú sabes, me siento bien porque me doy cuenta de que estoy haciendo algo bueno, ¿no? Que estoy cambiando mi forma de pensar, que no quiero pensar como ese llamado, el silvio, histórico, intransigente, vertical. Que yo no sé si verdaderamente eso sí son los comunistas. ¿Me entiende? Y yo quiero, por eso digo, yo he reflexionado sobre este tema en varias, o sea, llevo tiempo pensando en eso, ¿no? Y es un honor en este Miami ser comunista. Cuando usted piensa con dos dedos de frente, usted es comunista. O sea, en Miami le hemos cambiado el significado a esa palabra. Porque muchas de las personas que te dicen comunistas no saben ni lo que es el comunismo. Y cuando vivieron al lado de los comunistas, ni giles dijeron. Aquí dicen que no hay mejor comunista que un comunista muerto, abajo el comunismo, los comunistas que se vayan, todas esas cosas. Pero cuando vivieron al lado de los comunistas, jamás les miraron ni a los ojos. Les tenían miedo. Aquí es donde único, ellos se han envalentonado y han dicho toda la cantidad de bobería que hablan de que si comunista. Pero cuando vivían donde el comunismo estaba, mira, el comunismo estuvo, yo no sé dónde estaba el comunismo. Pero donde supuestamente dicen ellos que estaba el comunismo, muchos de ellos, el 99.9, jamás disparó un chicharón. ¿Entiendes? Por eso yo le digo aquí. Para mí es un honor que me digan que soy comunista. Porque quiere decir que pienso diferente, que soy diferente, que no soy un troglodita del año 62. ¿Me entiendes? Que soy una persona que piensa por su propia cabeza, que analiza, que no se va con el pasado. Si no está con el presente, con el futuro, con lo mejor para los cubanos. Si te gusta bien, si no también, que no hay más nada.